El próximo sábado, el DIF realizará un evento dedicado a los niños con la finalidad de celebrar su día. Así le dio a conocer al director del DIF, Eloy Flores Chávez, que enseñó a lo que esperan más de 500 infantes. Para empezar, nuestro eslogan, el nombre es un festejo DIF-ferente. ¿Por qué diferente? Porque queremos salirnos de todo lo tradicional, queremos ver un show, el niño parado, sin interactuar, nada. Lo queremos hacer diferente, queremos ver, involucrar a los papás con sus hijos, jugando. Por ejemplo, elaborando papalotes, en donde también el papá recuerde cuando hacían papalotes, cuando corrimos, vamos a hacer igual teatrino, el museo del papá. Va a haber, aparte de la elaboración de papalotes, elaboración de pinturas que el niño junto con el papá recreen y hagan lo que ellos, a su imaginación, sienten. Igual vamos a rescatar las rondas, juegos como juegos en costalados, en donde también el papá interactúe, juegue con su hijo, porque ustedes saben, nunca dejamos de ser niños. Señaló que decidieron hacer estas actividades, muy diferentes de las que se han realizado en otras administraciones, sin dejar a un lado la diversión, al contrario, van a realizarlas con sus padres y así se involucrarán más en este día. Las actividades se realizarán el próximo sábado en la unidad deportiva a partir de las 8 y media de la mañana, y decidieron hacerlo un día antes para que el día 30 los niños se la pasen en familia. El director hizo la invitación a los padres de familia para que lleven a sus hijos a estas actividades con la finalidad de festejar su día. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.